Desluchando del águila Grupo Targa Todos me dicen que eres tu insensión Eres lo que tú sientes, no es amor Eres muy bonita, no lo niego, corazón Pero eres perversa con mi amor Nada te importa de lo que siento Todo te importa lo que yo tengo Por adiciosa, por mentirosa, no nada tendrá Perder en la calle, por orgullosa, no lo perderá Por adiciosa, por mentirosa, no nada tendrá Perder en la calle, por orgullosa, no lo perderá Por favor Música Todos me dicen que eres tu insensión Que lo que tú sientes, no es amor Pero eres muy bonita, no lo niego, corazón Pero eres perversa con mi amor Nada te importa de lo que yo tengo Oh, no te importa Por adiciosa, por mentirosa, no nada tendrá Mujer de la calle, por orgullosa, no nada tendrá Mujer de la calle, por orgullosa, no lo perderá Música ¡Buenos sabores! ¡Oy! 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 Música Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Sí señor ¡Bienvenido! Música Música